¿Qué es lo más importante que crea una zona franca? Lo más importante es que crear una zona franca supone puestos de trabajo, supone erradicación de industrias, de servicios, de bienes, supone muchísima mano de obra que se va a emplear y nosotros creemos que Palmira cumple con todos los requisitos para que Sintali sea exitosa una zona franca. Primero por el PASIP, claro está, pero también por el tren, por la plataforma multimodal, por el puerto seco que se está diseñando, por la proximidad con la Ruta 7, digo, Palmira se encuentra enclavada en un lugar estratégico en términos de logística y por lo tanto ese hub logístico tiene que ser aprovechado y lo tenemos que potenciar. Y la mejor manera de potenciar la erradicación de industrias y empresas y una verdadera plataforma exportadora es declarando la zona franca, donde las empresas que se erradiquen ahí, y esto es lo trascendental, no van a pagar impuestos internos, digo, entonces esto genera las condiciones óptimas para que se erradiquen empresas y para que puedan exportar al mundo desde Palmira y esto para nosotros es trascendental, no solamente por los beneficios para Palmira, para toda la región y para toda la provincia de Mendoza, digo, como una provincia exportadora de sus productos, no solamente vitivinico, las otras productos también vinculados a los servicios, a la tecnología, digo que desde Palmira podría ser la plataforma exportadora por naturaleza contando con este beneficio. Esto requiere de una ley, esto es lo más importante, lo que se necesita es una ley que la declare zona franca y a partir de allí son las empresas las que lógicamente teniendo en cuenta el lugar estratégico que ocupa Palmira y todos los beneficios con los cuales ya cuenta, sin lugar a dudas va a ser un fuerte atractivo para que se sigan erradicando en Palmira, sea en Pasip o en el lugar donde se determina.